La guerra en Gaza lleva a la política internacional a un punto de inflexión. Alemania se suma a los gobiernos que exigen al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu un plan para la grave crisis humanitaria de los civiles palestinos. Ellos mientras en el terreno de guerra la situación se complica para el grupo terrorista Jamás. Vamos en breve por más detalles. Uyani Pérez de Kemberlín, destacamos. El ejército de Israel asegura que mató a un comandante de Jamás en un ataque al hospital Al-Shifa en Gaza. El ejército dijo que se trata de una operación precisa contra sus escondites. Las autoridades sanitarias palestinas aseguran que al menos 20 personas murieron en el asalto. La Unión Europea rechazó las elecciones presidenciales en Rusia en las que según un comunicado no hubo oposición. De esta manera Vladimir Putin extiende su gobierno otros seis años. Y la victoria de Vladimir Putin coincide con un nuevo aniversario de la anexión a Crimea en 2014. En esta edición recordaremos cómo la realización posterior de un referendo ilegal allanó el camino para la invasión a gran escala de Ucrania. Israel asegura haber matado a un importante líder de Jamás durante una operación en Al-Shifa, el mayor hospital de Gaza y también según Israel el centro de operaciones de Jamás. Las fuerzas israelíes afirman llevar a cabo una operación precisa en donde abatieron a unos 20 supuestos islamistas y otros 20 en sus alrededores, además de arrestar a más de 80. Las fuerzas de defensa de Israel difundían estas imágenes del ataque afirmando que militantes de Jamás dispararon contra sus soldados desde el hospital. El Ministerio de Salud Gazatí, controlado por Jamás, informó sin embargo de muertos y heridos sin especificar y precisó que las instalaciones albergan a otras 30.000 personas entre desplazados por la guerra, enfermos y personal sanitario. Fuentes palestinas también aseguraron que el presunto líder de Jamás abatido era en verdad un agente de la policía palestina encargado de coordinar los camiones con ayuda humanitaria que llegan a la franja de Gaza. Y en medio de todo esto en Catar se han reanudado las negociaciones para intentar lograr un alto del fuego en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, accedió además a enviar una delegación a Washington para discutir sus planes en una incursión terrestre en la ciudad gazatí de Rafah, fronteriza con Egipto, donde se refugian actualmente más de un millón de desplazados palestinos. Ello mientras aumenta las críticas en su contra por la gestión de la guerra en Gaza tanto fuera como dentro de Israel. Y es que este domingo familiares de los rehenes secuestrados por Jamás en Gaza protestaron en Tel Aviv. Acusan al gobierno de no hacer lo suficiente para conseguir el retorno sanos y salvos de sus seres queridos. Y mientras los enfrentamientos siguen en marcha en Gaza, el Gabinete de Guerra de Israel acordó en la madrugada del lunes enviar una delegación a Doha para sostener conversaciones indirectas con Jamás mediadas por Catar, Egipto y Estados Unidos. Pero queremos poner en perspectiva los últimos hechos y lo hacemos con quien ven con el señor Luciano Sácarat, quien es profesor, investigador del Centro de Estudios del Golfo de Catar University. Señor Sácarat, bienvenido. El gobierno de Israel anunció importantes bajas, decíamos, para Jamás. ¿Cuáles son las capacidades que le quedan a esta milicia islamista palestina a más de cinco meses del inicio de la guerra? Bueno, es muy difícil saber a ciencia cierta qué capacidad todavía le queda. Israel ha anunciado hace tiempo que ya había matado más de 10.000 personas pertenecientes a Jamás, pero eso es muy difícil de comprobar. Tampoco sabemos hasta qué punto la capacidad operativa ha desaparecido. Hemos seguido viendo ataques hasta hace muy poco. Todavía no sabemos muy bien qué cantidad de material todavía está en manos de Jamás y en dónde pueden estar ubicándose esos. Porque, bueno, ya básicamente todo el territorio de Gaza ha sido revisado por Israel o ha sido destruido en función de los distintos tipos de operativos que han tenido. Evidentemente todavía tiene capacidad de operación. El tema es que si se quiere eliminar físicamente y políticamente a Jamás, no hay un final de esta operación hasta que Israel decida o perciba que ha eliminado a todos los miembros de Jamás. Claro, y se lo pregunto también precisamente por ese anuncio que ha hecho repetitivamente Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, sobre ese objetivo político y también militar de eliminar a Jamás. Y también lo pregunto por las negociaciones de paz que se han anunciado en Qatar con toda la precisión que ha habido sobre el tema, con todas las presiones internacionales sobre el gobierno israelí por la situación catastrófica de los civiles en Gaza. Señor Sácaras, ¿ve usted posible acaso alcanzar un alto el fuego? Bueno, hay mucha presión, es verdad, hay mucha presión internacional. Al parecer Estados Unidos está hablando por primera vez de reducir o por lo menos hacer más lenta la venta de armas a Israel, lo cual sería por primera vez una presión sobre algo concreto que tiene que ver con la guerra y que hasta ahora no eran más que palabras por parte de Biden. Eso podría darle una oportunidad a que haya una conversación más seria. Israel ha mandado una delegación a Doha, cosa que no había hecho antes al Cairo. Y al parecer los medios israelíes también están diciendo que no tienen mucha más oportunidad de seguir adelante con una guerra sin sentarse a negociar porque esta presión internacional e interna está creciendo demasiado. No obstante, por las cosas que uno puede leer de medios israelíes y de otras zonas, no hay mucho optimismo en función de esto, no hay mucho optimismo de que Netanyahu no siga poniendo su objetivo primordial de eliminar a Hamas como el principal, dejando de lado cualquier otra ecuación posible. A ver qué pasa en las próximas horas en Qatar. Muchas gracias. Luciano Sácaras de la Qatar University. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y en medio de todo esto, los ministros de Exteriores de la Unión Europea llegaron este lunes a un acuerdo político para sancionar a miembros del grupo islamista Hamas por la masacre terrorista del 7 de octubre contra Israel, en el que fueron asesinadas, recordemos, más de 1.200 personas. La Unión Europea también decidió sancionar a colonos israelíes responsables de violencia contra palestinos en Cisjordania. Según un recuento de la agencia de noticias EFE, en lo que va del año 2024, han muerto al menos 109 palestinos, un cuarto de ellos menores, en operaciones militares israelíes o ataques de colonos en Cisjordania. No es la primera vez que la Unión Europea se posiciona al respecto. A principios de mes, el bloque condenaba la aprobación por parte de las autoridades israelíes de un plan para construir alrededor de 3.500 viviendas en Cisjordania. Europa sancionaba por la guerra en Gaza y también contra Rusia, tema que ampliaremos en breve, pero antes queremos ampliar la situación en Gaza y lo hacemos con la periodista María García Sornosa, quien ha seguido esta reunión en Bruselas, capital de la política europea y los detalles, María, sanciones por la guerra en Gaza. Decíamos, partamos por favor por el castigo del grupo islamista palestino Hamas. ¿De qué se trata? Sí, en la Unión Europea sancionará a tres miembros del grupo terrorista de Hamas a los que acusa de haber cometido crímenes sexuales en el marco de los ataques terroristas del 7 de octubre. Tras estos atentados sobre Israel, la Unión Europea ya creó en ese momento un marco, un régimen especial para sancionar a Hamas. En él ya se encuentran, por ejemplo, el líder político de la organización y otras seis personas a las que se le acusa de ayudar financieramente a una organización que para la Unión Europea es considerada como una organización terrorista, como todas esas sanciones de la Unión Europea. Una vez entren en vigor, estas personas tendrán los activos congelados y también prohibición de entrada a territorio comunitario. Esta decisión se ha producido en un Consejo de Asuntos Exteriores donde hemos visto a Josep Borrell, igual de habitual crítico con el Estado de Israel, ha dicho que la Franja de Gaza ha pasado de ser la mayor prisión al aire libre del mundo, al mayor cementerio. Y a todo esto también incluyen sanciones los europeos contra colones israelíes que buscan estas sanciones europeas en ese punto. Sí, la Unión Europea sigue así los pasos de Estados Unidos y de Reino Unido y llega a un acuerdo político para imponer las primeras sanciones a los colonos responsables de la violencia extrema en Cisjordania. Algunos países como España o Francia ya lo hacían de forma unilateral y es que esta medida debía haber entrado en vigor, se debía haber acordado hace unas semanas, pero no fue posible porque Hungría la estaba vetando y ahora ha decidido abstenerse. Todavía debemos esperar para conocer los detalles que se harán públicos los próximos días cuando entren en el diario oficial de la Unión Europea, pero podrían ser unas 10 personas que, como en el caso anterior, contarán con activos congelados y también con la prohibición de entrada a territorio comunitario. Todo esto llega, Jenny, en un momento en el que cada vez está creciendo más la presión internacional sobre Israel y es que hoy también el mismo Borrell ha acusado al Estado hebreo de utilizar el hambre como un arma de guerra en la Franja de Gaza. Y como ya mencionábamos, la Unión Europea acordó también este lunes imponer nuevas sanciones a Rusia, esta vez contra representantes del sistema de justicia. Se trata de una treintena de personas y entidades a través de las cuales la Unión Europea pretende seguir presionando al Kremlin tras la muerte de Alexei Navalny. Los ministros de Exteriores del bloque tomaron esta nueva medida punitiva como respuesta política a la muerte del líder opositor en una prisión en el Ártico. Las sanciones que entrarán en vigor más adelante incluyen la prohibición de viajar a la Unión Europea para las personas afectadas y la congelación de los fondos que puedan tener en territorio comunitario. La Unión Europea dejó también muy en claro que no reconoce ni reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Rusia y en los territorios ocupados en Ucrania. El alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, dijo que los dirigentes políticos rusos y quienes participaron en su organización deberán hacer frente a las consecuencias de estas acciones a las que llamó actos ilegales. Escuchemos. Lo que quiero anticipar es que estas no han sido unas elecciones libres y justas. No hubo observación electoral y hubo un ambiente de fuertes restricciones, por decirlo de forma diplomática. Incluso más, estas elecciones se han basado en la represión y la intimidación y se han celebrado en territorio ucraniano ocupado, violando la soberanía ucraniana. María García Sornosa sigue con nosotros en Bruselas. María, escuchábamos al jefe de la diplomacia europea, el político socialista español, Joseph Borrell, diciendo que en Rusia no hubo elecciones libres ni justas. Y con todo lo que ha pasado desde la invasión a Ucrania, la ampliación este año de la OTAN, ¿cuán grande es la fractura entre Europa y el gobierno ruso? Sí, se puede decir que en estos momentos, Jenny, la fractura, la brecha es abismal e insalvable. El 24 de febrero de 2022, el día del inicio de la invasión rusa, marcó un punto de inflexión en las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. Desde entonces, la Unión Europea ha impuesto las sanciones más duras de su historia y ha cortado todos los lazos con el Kremlin a nivel cultural, diplomático, económico o energético. Aquí en Bruselas saben que la relación con la Rusia de Vladimir Putin no va a ser nunca la misma que antes de la invasión, independientemente de las circunstancias y las condiciones en las que termine la guerra. Las elecciones recientes a las que la Unión Europea califica como fraudulentas y las continuas amenazas de Vladimir Putin a una posible guerra directa entre Rusia y la OTAN solo lo confirman y la Unión Europea prepara ahora el debate para cómo abordar en términos políticos la nueva relación con un Putin en el Kremlin durante los próximos seis años. María García Sornosa, como siempre, muchas gracias. Ni libres ni justas, esa es la valoración de los gobiernos occidentales que han emitido también sobre las elecciones presidenciales en Rusia y según Moscú, Vladimir Putin ha sido reelecto con el 87% de los votos. Los comicios se celebraron tras una represión de la oposición política en todo el país y en una ausencia también de un candidato alternativo real, al margen del oficialismo. Un victorioso Vladimir Putin se presentó ante el público en la Plaza Roja un día después de ser reelegido presidente de la Federación Rusa con un holgado margen. Su victoria coincide con las celebraciones del décimo aniversario de la anexión rusa de Crimea. Rodeado por los otros candidatos, los únicos autorizados a presentarse a los comicios agradeció a sus seguidores un triunfo del que nadie dudaba. Horas antes, Putin había asegurado que su victoria estaba basada en los principios democráticos. Quiero reiterar algo muy importante. La autoridad en nuestra nación emana del pueblo ruso. Aunque la mayoría de moscovitas dispuestos a hablar ante las cámaras expresan su apoyo a Putin, hubo también algunas muestras de descontento. Me hubiera gustado que los otros candidatos obtuvieran mejores resultados. No creo que vaya a cambiar nada. No me gustaba ningún candidato, así que voté contra todos. Me gustaría que Ucrania fuese libre y que retiráramos nuestras tropas. El gobierno alemán calificó los comicios de farsa y denunció que las votaciones en los territorios ucranianos ocupados violan el derecho internacional. En las elecciones rusas no se podía elegir. El proceso electoral allí no solo muestra la vil conducta de Putin hacia su propio pueblo, sino que además viola la Carta de las Naciones Unidas. También Washington señaló la falta de opciones democráticas, afirmando que no felicitará a Putin por su victoria. Ha sido un proceso increíblemente antidemocrático. Desde luego, ser presidente de Rusia no es excusa para su comportamiento autocrático. China, Corea del Norte, Venezuela y otros aliados de Rusia sí felicitaron a Putin por su reelección. Con un nuevo mandato presidencial, Putin tendrá otros seis años el poder sobre el país, que ostenta ya desde hace casi 25 años. Igual ha sido la reacción de las autoridades alemanas. Alemania sigue en esa línea, afirmando que las presidenciales en Rusia carecen de las características de unos comicios democráticos y que la votación en los territorios ucranianos ocupados no tiene ninguna validez. La perspectiva con nuestra analista política Ana Plasencia. Rusia es hoy una dictadura. Hasta ahora no era habitual que el gobierno alemán fuera tan directo a la hora de referirse a Rusia. El canciller alemán Olaf Scholz no ha felicitado ni va a felicitar a Vladimir Putin por su confirmación en el cargo. Al no ser estas, según nos decía hoy una portavoz del gobierno, ni unas elecciones libres, ni justas, ni democráticas. Y al no haber comentaba libertad de expresión y opinión en ese país. Rusia es hoy una dictadura y está gobernada por Vladimir Putin de forma autoritaria. Menos directa, eso sí, fue la respuesta a la pregunta de los periodistas de cómo se referirá ahora el gobierno alemán a Vladimir Putin. Y si lo hará con un término habitual que utiliza para calificar a líderes de gobiernos autoritarios como Alexander Lukashenko en Bielorrusia o Nicolás Maduro en Venezuela. Ese término en alemán es el de Machthaber, que se podría traducir al español con líder de facto o de un régimen autoritario. No hay actualmente diálogo ni prácticamente contacto con Rusia, nos decían los portavoces tanto del Ministerio de Exteriores como del gobierno, así que sencillamente se hará referencia a él como Putin. El gobierno alemán no reconoce pues los resultados de unas elecciones que califica de falsas y nulas y de exentas de candidatos de la oposición o de observadores internacionales. Ello también se aplica a la votación de los territorios ocupados y anexionados por Rusia en el este de Ucrania. Ya han pasado 10 años desde que Rusia anexionó Crimea en 2014, lo que se considera un occidente como el inicio de la guerra por Ucrania. La península es estratégicamente valiosa tanto para Moscú como para Kiev. Y en el siguiente informe vamos a ver cómo, pese al tiempo y también las tensiones, los habitantes de Crimea mantienen esos profundos lazos con ambas partes. Hace 10 años comenzó en el este de Europa un conflicto que aún sigue causando estragos. La revolución del Maidán en febrero de 2014 supuso un llamado de los ucranianos a acercarse a la Unión Europea y alejarse de Rusia. El presidente leal al Kremlin huyó del país y un gobierno provisional tomó las riendas en Kiev. Moscú se apoderó de la península de Crimea, una decisión que contribuyó a alimentar el actual conflicto entre Ucrania y Rusia. Unidades rusas con uniformes indistintivos aparecieron en los puntos de control y en edificios oficiales por toda Crimea. Los denominados hombrecillos verdes tomaron el control de inmediato. A ello siguió un referéndum sobre la reunificación con Rusia. Una votación considerada una farsa. En las papelitas no figuraba la opción de permanecer en Ucrania. La península fue parte de la Rusia soviética hasta 1954 y la mayoría de sus habitantes son de etnia rusa. Aunque algunos habían pedido separarse de Ucrania, en 2014 la mayoría de crimeos tenían pocos lazos políticos o culturales con Rusia. Pero Moscú se adjudicó la victoria. Y el 18 de marzo de 2014 el presidente ruso Vladimir Putin firmó un tratado de anexión junto con los líderes de Crimea designados por él. Crimea y Sebastopol vuelven a su hogar. Regresan a su puerto de origen, a Rusia. Por entonces la popularidad de Putin estaba decayendo. El mandatario aprovechó la anexión para recuperar el apoyo popular, desatando una ola de nacionalismo y haciendo un llamado a lo que describió como la restauración de Rusia tras la humillación del colapso de la Unión Soviética. Una retórica que repitió durante la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. La península de Crimea tiene un gran valor estratégico. Allí está estacionada la flota rusa del Mar Negro y le confiere al Kremlin una posición dominante a la región. Desde la anexión, Moscú ha invertido grandes sumas en proyectos de infraestructura. Un ejemplo de ello es el puente de Kerch, que conecta Crimea con la Rusia continental. Cualquier intento ucraniano de retomar la península depende de destruir el puente para cortar las líneas de suministro rusas. La infraestructura ya ha sido atacada en varias ocasiones y el presidente ucraniano ha manifestado su deseo de recuperar Crimea. La resistencia ante la invasión ha aumentado la confianza de Zelensky en que Kiev podría hacer retroceder a las fuerzas rusas del este del país y de Crimea. Tras 10 años de ocupación y guerra, recuperar Crimea simbolizaría para los ucranianos que la amenaza de Rusia podría acabar algún día. Una guerra, un antes y un después para Europa y hay consecuencias de las que queremos hablar también con mi colega Juliana González. Bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Y es que los agricultores polacos continúan bloqueando los pasos fronterizos entre Polonia y Alemania, una medida de protesta que comenzó el domingo y se prolongará hasta el miércoles, según un vocero de la policía polaca. Los trabajadores del agro polaco exigen desde hace semanas una retirada del plan de la Unión Europea destinado a luchar contra el cambio climático al considerarlo excesivamente costoso, una reivindicación que comparten con sus colegas de otros estados miembros del bloque. Pero además, los agricultores polacos reclaman la reintroducción de aranceles a las importaciones de productos agrícolas ucranianos suspendidos como medida de solidaridad ante la invasión rusa de Ucrania. Nos vamos ahora a Estados Unidos. Allí, los trabajadores de la única planta de ensamblaje estadounidense, Volkswagen, ubicada en Chattanooga, al este del país, solicitaron realizar una votación para sindicalizarse. Según United Auto Workers, la gran mayoría de los algo más de 4,000 empleados de la planta firmaron en los últimos tres meses los formularios necesarios para afiliarse a este sindicato. El sindicato UAW lleva más de dos décadas intentando sin éxito sindicar plantas de ensamblaje de autos del país bajo propiedad de automotrices asiáticas y europeas. La mayoría están en estados del sur de los Estados Unidos, donde la legislación y la política suelen ser hostiles hacia los sindicatos. Volkswagen, que produce en esta planta los modelos Atlas y el ID.4, anunció que apoyará la decisión de los trabajadores. Y el fuerte ajuste fiscal puesto en marcha por el presidente de Argentina, Javier Milley, ha supuesto un resultado exitoso en las cuentas públicas. Por ejemplo, ha logrado una recomposición de las reservas brutas del Banco Central y el primer superávit financiero en los meses de enero y febrero en los últimos 13 años. La contracara es, sin embargo, una creciente tensión social agudizada por despidos, aumento del precio de los alimentos y tarifas de servicios públicos, así como recorte de apoyos a universidades y centros de investigación, entre otros. Este lunes se instaló un fuerte dispositivo de seguridad en el límite entre Buenos Aires Capital y la provincia Omonio. Las autoridades cargaron con gases y chorros de agua contra los miles de manifestantes de distintas organizaciones sociales que exigían que se restablezca la entrega de alimentos a más de 45 mil comedores populares. Algunos de ellos denuncian que recibieron la última partida de alimentos en el mes de noviembre y que desde entonces dependen de donaciones. La pobreza golpea a casi el 60% de la población argentina. Bueno, lo dejo aquí con la economía, pero más noticias con Jenny. Esa situación en la Argentina, muchas gracias, Juliana González. Mucho más ha sucedido en el día en el mundo. Vamos a ver lo que pasa en el siguiente resumen de noticias. Comenzamos en Francia, donde la policía de París reforzaba la seguridad de las afueras de la ciudad un día después de que una multitud atacara a una comisaría. Unos 50 jóvenes lanzaron cócteles en Molotov y fueron fuegos artificiales contra el edificio en respuesta a la muerte de un adolescente que falleció en una colisión con un coche de la policía. Nueve personas fueron detenidas. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela inicia este lunes un proceso de inscripción de votantes de cara a las presidenciales del próximo 28 de julio. La opositora María Corina Machado, cuya inhabilitación política le impediría enfrentar al presidente Nicolás Maduro, responsabilizó al jefe del Estado por violaciones gravísimas de los acuerdos suscritos. Un estudio realizado por el gobierno estadounidense no encontró indicios de lesiones cerebrales entre los diplomáticos y funcionarios de embajadas que habían manifestado síntomas del llamado síndrome de la Habana. Los investigadores afirmaron que no había diferencias cognitivas entre los afectados y un grupo de control. Los trabajadores de la embajada de Estados Unidos en Cuba informaron por primera vez de dolores de cabeza y problemas cognitivos en el año 2016. Y a todo esto, Cuba acusó de conducta injerencista al gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada en Cuba, por supuestamente incentivar nuevas manifestaciones el domingo en Bayamo y en Santiago de Cuba. En redes sociales se difundían imágenes de cientos de personas protestando por los constantes apagones y por la escasez de alimentos. Washington respondía que las protestas solo reflejan la desesperación en la isla y aunque trató de absurda la acusación del gobierno cubano, sí expresó su apoyo a los manifestantes. Y hablar de la muerte. Muchos de nosotros intentamos pensar lo menos posible en nuestro propio final y también especialmente en el de nuestros seres queridos. Pero en Nueva Zelanda vamos a ver cómo algunos ancianos trabajan para romper este tabú. Se trata de los miembros del llamado Club de los Ataúdes. Con bastante humor y también amistad construyen sus propios ataúdes personalizados para darles, dicen, un sello a lo que llaman su último dormitorio. Aquí, en el Club de Ataúdes de Hastings, los féretros no son exactamente lo que cabría esperar. Este aficionado a los coches antiguos ha personalizado su lugar de descanso final con luces e incluso un volante. Pesa bastante y yo soy un hombre grande. Ya les he dicho a mis seis nietos que será mejor que empiecen a hacer pesas porque algún día tendrán que cargarlos. La actitud desenfadada hacia lo que para muchos es el tema más serio de todos es el sello distintivo del club y de sus socios a menudo de edad avanzada. Se reúnen desde el 2014 para tomar el té o comer galletas y, por supuesto, para construir sus propios ataúdes personalizados. Este es uno de varios clubes que han surgido en Nueva Zelanda en los últimos años y que brinda a sus socios la oportunidad de despedirse con estilo y ahorrar dinero en funerales. También sirve como un lugar para socializar y hablar abiertamente sobre la muerte y la agonía. Todo es muy alegre, bromeamos mucho. Y la mayoría, bueno, todo el mundo aquí acepta que va a morir tanto si está haciendo su ataúd como si es un voluntario en el club. Eso no importa. El club dice que está abierto a todos los que quieran participar en la decoración de lo que llaman su último dormitorio. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.